¡Ca calle calle! ¡Ja ja ja ja! ¡Listo! ¡Estamos grabando! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos todos a grabar! ¡Ya estamos listos! ¡Está aprieta hoy! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Es que no! ¡Que lo están grabando! ¡Te lo interrumpe! ¡Estamos listos grabando! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¿Qué tal queridos amigos? Les saluda su super amigo, el super atlético Stanley Power Y hoy les traigo una rutina para moldear el cuerpecito, para que tengan una cintura pero perfecta Así como la mía, miren, ven, que va pasando el sol Bien, vamos a empezar, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con el primer calentamiento El primer ejercicio es el calentamiento, miren, la cintura, eso, muy bien, de ladito ahora, eso, muy bien, de espalda, muy bien, rico Ahora sí, ahora sí, bien que le estamos, vamos a empezar con el segundo ejercicio El segundo ejercicio es con abdominales, eso, vamos a, miren, para que el abdomen sea planito como el mío, miren, ve, así, para que lo tengan planito Vamos a acostarnos en el piso, vamos, al piso, al piso, muy bien, al piso, al piso, venga, al piso, eso Y ponen las rodillas hacia arriba, acumbillados, las manos en la cabeza y con el codo de la mano derecha tiene que tocar con la pierna izquierda A ver, 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 a ver ustedes, siguen, 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 siguen ustedes, siguen, 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 siguen Eso, 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 que toques, vamos, vamos, más fuerte, eso, no, chicas, no sean vagas, eso, así, eso, para que tengan un cuerpecito como el mío Espectacular, eso, vamos, siga, 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 ahora sí, vamos, muy bien, vamos a empezar, vamos arriba, uy, estoy muy caldo, estoy, estoy, estoy power, estoy power, vamos con el, el otro, el levantamiento de piernas, ¿está bien? Este viene, es igualito, vamos a ponernos así, fuerte, vamos a abrir las piernas y vamos, arriba, vamos a hacer una aguita, eso, una aguita, adelante y vamos a alzar la rodilla, las piernas Eso, eso, sí, para tonificar y los muslos y tonifiquen los glúteos, vamos, atrás, adelante y la otra piernita para arriba, la otra, la otra, no, no, no se me desconcentren, chicas, no se me desconcentren, por favor, por favor, vamos, a ver, arriba, abajo, al otro lado, así, ay, perdón, se me baja, al otro lado, muy bien, espectacular, estamos, pero, vamos, power, ustedes sigan, sigan con el ejercicio, bajan, ah, oh, Enfrenten los baileis, bueno, bueno, ahora, el tercer ejercicio, queridos amigos, ya saben, queridos amigos, a ver, vamos, al piso, vamos a hacer las flexiones de pecho, para, eh, vamos a tonificar estas partes del pecho, los bíceps y los bíceps, vamos, 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 al piso, vamos, 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 estiren las piernas, estiren las piernas, vamos, 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 para endurecer los glúteos, abajo, uno, eso, suban, dos, dos, eso, va, Siga, sigan, sigan, no se apagas, vamos, suban, vas, suban, vas, suban, hay, sigan, 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 suban, 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 al encer forces, en el oxígeno, en... Marquina, no pasa nada, no pasa nada, este power, este power... Vamos con el quinto ejercicio Lumbares, las lumbares, si Todo esto es boca abajo Vamos, vamos chicas, vamos Boca abajo, eso Manitas aquí, manitas aquí En el piso, si vamos Para arriba, miren, 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 se estiran, se estiran Las piernitas, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Eso se me dio el equilibrio, eso vamos Concentración, esto es un trabajo de concentración Vamos, concentración Siga, 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 siga Siga papá Siga Ya saben, saben Con esto nos despedimos queridos amigos Ya saben Todo lo que piensen, todo lo que ustedes decidan hacer Lo van a poder hacer, si ustedes se lo proponen Y si no se lo proponen, nunca podrán Ya saben, síganme Ya saben, para que tengan en este cuerpecito Sigan mirando los videos de boquina Está bien, pobre Ya saben, nos vemos hasta la próxima Adiós Oye, adiós Subimos ya mi caras Subimos ya mi caras Subimos ya mi caras ¡Morte!